¿Qué pasa, bombones? Muy buenas cosas ¿Qué pasa? Dilo, dilo, dilo ¿Pero qué pasa, bombones, tío? Yeah, boy Bueno, estamos aquí con Lucensio Porque se nos ha ocurrido hacer una cosa Oh my god Esto es Aguesome y yo ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? He dicho se nos ha ocurrido Y no te hagas el longuis Que tú también has participado Se nos ha ocurrido Lo que pasa es que yo estoy un poco disperso Está cuajero Vamos a ver Vamos a hacer un reto De casa versus casa, ¿vale? Eso, eso es así El otro día, por cierto Como que hemos empatado Porque muchos decían que tú El tuyo no se parecía al tuyo Y que el mío estaba re choncho Entonces, pues Vamos a dejarlo en empate Pues eso Vamos a ver unas casas ¿Cómo? Pues Estás invertidos Tenemos que hacer el reto de la casa al revés, tío ¿Qué te parece? Pero quítate de momento El efecto de artigüera de la What the fuck Solo mira esto Mira, mira, mira Es que tienes que verme, tío Tienes que verme para que tú digas Hostia, qué guapo Mira, mira Foyol Guay Jajajaja Qué guapo, tío Ah, pues, hombre Pues eso Espero que os guste Si os gusta Tenéis que reventar el botón de like Porque podemos seguir haciendo estas cosas Incluso Ahora no está Sara Pero Cuando esté Sara Pues podemos hacerlo con Sara también Porque se ha tenido que ir Porque se ha tenido que ir la pobrecita Así que Vamos allá Y yo Vamos a poner Cinco minutos ¿Vale? Por cada casa Y vamos a hacer la primera uno y después otro Porque yo quiero ver cómo se construye al revés, ¿sabes? O sea, por las risas Primero vamos a ponernos al revés Y después vamos a empezar a hacer la casa, ¿vale? Voy a contar hasta tres y voy a hacer Pues eso Vamos a empezar a hacerla Tres, dos, uno Tuplas Cinco minutos Cinco minutos Tengo cinco minutos ¡Ah, coño, caro! Esto se pone al revés Bueno, da igual Si me pongo así Te raya un montón ¡Joder! Y yo, y yo, y yo En serio Me estoy puto mareando Para Que mola, tío Que vomito, que vomito En serio, que asco Uy, la base del césped Es verdad, tío A ver, bueno Cada uno que lo haga de lo que le salga del césped Lo que pasa es que el césped está invertido, ¿sabes? Esto es un poco complicado Coño, coño, coño Hostia, espérate Me estoy bugeando mentalmente ¿Por qué? Porque acabo de romper un bloque Y las partículas se caen para arriba ¿Qué tal? ¡Y yo! ¿A que mola? Está guapísimo A ver, mola muchísimo Pero es que es muy chungo Verí chungo Vamos a ver Así Así Y si te tiro mierda Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, y yo, y yo Para, para, para Para, para Que me estoy puto mareando En serio Me estoy mareando Me estoy mareando muchísimo ¡Y yo! Y yo, stop Por Dios Que puto mareo, loco Vale A ver, vamos No hay caca, ¿no? ¿El qué? No hay caca, no Bueno, es que el cao ¿Caca? ¿Para qué quieres caca? Flipao No Joder Que llevo ya un minuto diez ¿Vale? Sí Y todavía estoy así Porque es que Joder Chulísimo, tío Chulísimo Es que me quedo flipando Mirando para arriba Y verlo de abajo A ver Como que la cabeza No está preparada Para esto ¿Vale? Esto es un poco Extrafalario Extrafalario Tu prima No, extrafalario La tuya gilipolles Saco de Saco de cock Y encima Claro Tengo la sensación Como de que me voy a caer Todo el rato ¿Sabes? Sí, tío Me voy a caer para arriba Como en los vídeos de Dross Es súper extraño Verte en plan Desde aquí volando ¿Verdad? Volando en el suelo Ver como están ahí Como Spiderman ¿Sabes? Está en plan Spiderman Es que es muy Es que es muy chungo Tío Que no te das cuenta Que es muy muy chungo A ver Yo voy a hacer como un porch ¿Vale? Ah, es un porch Un porch Un porch de la jungla Un porch jojen Vamos a hacer así ¿Vale? Un porch Hostia, qué guapo el porch ¿Verdad? Guapísimo Lo he hecho yo ¿No lo ves? ¿Qué tal? Todo bueno, tío Es que me estoy mareando muchísimo A ver Eso es lo que me haría Me haría esto, tío A ver ¿El qué? No, no me toques los cataplines Por favor Te vas a cagar Cuando lo hagas tú Te vas a cagar Vale, a ver Vamos a poner puerta Porque esto Y yo Y yo Quita Quita Toma por culo Hostia Ah, mira, claro La puerta la tengo que poner al revés Claro Claro, tío Hostia Qué rayazo No, no, está bien hecha O sea, espérate La casa está al revés Hecha de frente No, yo no me he liado Se ha liado esto La casa está al revés Hecha de frente Pero la puerta está al revés Entonces me raya el cerebro Pero es amorfa, tío Tú sí que estás amorfo Gidipichis Amorfa 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 Gidipollis Gidipollis Está sacando guay, eh La casa A ver Tampoco voy a hacer una casa muy complicada Porque tengo que practicar el Antimareo, ¿sabes? Ah, me he caído Esto es guapísimo O sea, de verdad Chicos Es uno de los mejores mods Que he encontrado nunca jamás en mi vida Es la extracción entre el NWale ¿Cómo lo? De NWale Voy a intentar hacer con tejadillo y todo, ¿vale? Pero Sí Eh, a ver, espérate ¿Cómo está? Escalera Voy a hacer esta parte ya Como con escalera más oscura Y ya Y le pongo efecto Matrix Estoy flipando Porque, claro Te vas al revés Pero en mi cabeza eso no es posible No, no, es verdad No No entiendo nada, tío Mi cabeza se está bugueando Hostia, de todo rollo Oh Que pasa Que pasa, que pasa, que pasa Oye, que me queda un minuto Me queda un minuto Tengo que acabar la casa Socorro Socorro Cállate Y yo, y yo Que me queda un minuto Que me queda un minuto Me queda un minuto Me queda un minuto Me queda un minuto Minuto, 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 minuto One minute Yes, one minute A ver, espérate No, no, no Shut up Shut up, shut up, shut up, shut up A ver Me quedan 30 segundos 30 segundos Ahí Cristal, corre, corre, tío Pero que te coño, muchacho Pero que te calles Yo, y yo Que te calles What the fuck A ver Voy a aprovechar Quedan 20 segundos Más o menos Voy a aprovechar A hacer más Mayor el césped Porque esto, hombre Voy a ganar Sí, vas a ganar tú Flipao Mi casa es un pasote, chaval Mi casa es un pasote y lo... Te vas a enterar ahora cuando me toque a mí y te vas a cagar Te voy a mirar un mareo que vas a flipar ¿Hace? Vale, 58, vale, ya está, ya está, ya está ¿Listo no? Ya está, listo Listo A bajo, tío, cámbiate... Espérate.. Te ha quedado la puerta torcida Ya, es lo que te he dicho Pero está guapa, ¿no? Vale, ¿Mi turno dónde vas a ir? Aquí Vale, y yo, sí, ponlo ahí para que se vea la casa al lado Y tienen que votar a... Tienes que ponerte estas gafas, y yo ¿Qué gafas? No, 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 no me den las gafas del revés, eh, por favor Ah, vale, venga, vale, no, no, no Vale, cuando tú digas me cambia Venga, a ver No, no, cámbiate ya y empezamos cuando yo te diga Vale, vale, vale Venga, va ¡Oh, qué coño, qué mareo! Tres, dos, uno, ya Vale, voy a elegir ya Cinco minutos, vamos, vamos, vamos ¿Cinco minutos nada más? Sí, hombre, yo tengo que decir que tenía tres bloques en el inventario, eh Más sencillo ¿Qué haces? Me estoy liando, estoy viendo la base, tío Ah, pero tú no pones césped, vaya mierda Yo he hecho una casa clásica, chaval Vale, césped, hierba, hierba Hierba, hierba Hierba with sign Mira, mira, mi casa, tío, ha quedado todo guapa Aquí más o menos ¿Cómo raya, tío? Los bloques al revés ¿Verdad? Y cuando, cuando mires, cuando rompas un bloque Y te fijes en las partículas cayendo para arriba, vas a flipar Cuando mires en tu nuca el nacimiento de tu pelo, se me levanta los pelos de los huevos Y yo, y yo, y yo, por favor, que esto es family friendly, eh Pero yo, pero vamos a ver, es un poema Es que me hace gracia, porque claro, yo ahora lo veo normal, pero antes me estaba rayando cuando rompía un bloque A ver, yo me tengo que concentrar, claro, me tengo que concentrar en ver esto como si fuese la perspectiva normal ¿Te puedo decir un secreto, oye? ¿Qué quiere ello? Llevas ya un minuto, eh ¿Qué dices? ¿Cuántos son? Hombre, son cinco Hostia, por lo que cuento que hay cinco Mira, mira, queda para arriba Hola, ¿qué tal? Pero yo, como raya, tío, verte al revés ¿Verdad? ¿Lo he hecho yo? No te quito, para estar ahí, bajar la guarra Pero a ver, es que, a ver, es que la gente lo que no, no se, no va a ser tan, tanta la percepción que va a tener de lo que raya esto en realidad Tanta bala Ya, tío Mira como camina por arriba el tío, que crack ¿Has visto, tío? Es una máquina A ver, ¿qué vas a hacer? Y yo, porque el otro día hiciste un Charmander que decía a la gente que no se parecía a Charmander Bueno, ¿y tu Pikachu qué me estás contando? A ver, mi Pikachu, mi Pikachu era un Pikachu después de haberse comido un par de hamburguesas, ¿vale? Ah, vale, vale, o sea, que es como yo, ¿no? O sea, el Pikachu a lo mejor tiene que ver mis recetas, está bien Pikachu, sí, se hizo las Foster Holy Lou esas y se quedó un poco re chonchillo, ¿vale? Claro, tío, te gustaron mucho, tío Vas a hacer casi, casi dos minutos, ¿eh? No te digo nada y te lo digo todo Me alegro Vale, estoy haciendo ya aquí una gran cosa Hola ¿Eh? ¿Cómo? Hostia, que tengo puertas al revés ¿Qué hago para la casa, eh? Hay que poner las puertas al revés, tío, es verdad Claro, es que las puertas quedan invertidas, o sea, quedan súper raras, no sé Venga, ya veas, ya veas ¿Cuánto tengo de distancia? Mucho, ¿no? ¿Cómo que de distancia? ¿Con lo mío? De Wittain, no, 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 de para poner, hacer muros y eso Hombre, pues hasta el suelo Vale Claro, hasta el suelo que es tu techo, o sea A ver, en mi cabeza suena diferente, ¿vale? O sea, lo digo, pero suena raro Vamos, Illo Estoy en ello, estoy en ello Te lo digo, quiero hacer un molino ¿Un molino? ¿Dónde vas flipao? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿En serio vas a hacer un molino? ¿Y por qué no? Se puede Pero entonces se ha ganado el reto, porque un molino no es una casa Bueno, ¿eh? ¿Hay casas de molinos? A ver, antiguamente, en mi pueblo, había y tal Claro Pero ahora mismo, ¿no? Venga, vale, pues te voy a hacer otra casa diferente No, no, puedes hacer un molino, me da igual, hombre Y yo estaba troleándote, para ver si te despisto Así en plan Hola, ¿qué tal? ¿En plan de Wittain, no? ¿Qué tal? La casa no es pa' tanto, eh Es un... Tampoco pa' tanto, tío ¿El qué no es pa' tanto? Pues en la casa esta La casa molino, tío A ver, espérate, 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 Illo Esto parece la casa de Bob Esponja, pero en blanco Claro, pues, eh, por eso lo digo, tío Pero Bob Esponja vive en una piña Ya, pero debajo del mar No, no bajo, no En radar de inversa ¿Te tiro agua por aquí? ¿Para que vivas debajo del mar? Hostia, y me rayaría telísima ver el agua de otra forma La verdad que sí Llevas 3.25 Por el culo de la rica otra vez Vale, este tiene ya las helices del molino Oye, te estás flipando El molino La helice no puede tocar el suelo, eh Es verdad Esto es un poco extrafalario, oye Da igual, tío, es un molino Yo creo que... Mira, con lo bien que tú dibujas y construyes Sí No sé por qué te has complicado tanto la vida Pero y yo, pero si es que... ¿Cómo lo hago entonces? ¿Qué te hago? Una casa, un casoplón ahí, todo guapo De youtuber, como la mía Pero y yo, pero si es que esto es una casa Rollo de las series Rollo de la mancha ¿Qué dices? Tío, una casa de... Yo no veo mucha gente viviendo en esta casa También te lo digo Mira, hay casas moridas por ahí Ni ventana Si voy ahí, mira, espérate Ni nada, ni nada Ventana ¿Me entiendes? ¿Dónde está el cristal? Leche Aquí, vale A ver, y yo... Es que aquí... Esto es... Vaya mierda casa Lo que pasa es que la casa está sucia Así que voy a poner... Vaya basura de casa, chaval Eh, respect me a my house Te quedan... Eh, 40 segundos Aproximadamente Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo Y, eh, a ver Tu casa es una chufla No, la gente va a decir que está guapa No, no, y, oye Que no, chicos No os dejes influenciar por la opinión de Exxon No, lo sabéis Su casa es una chufla La mía, a ver Tienes puestas las puertas torcidas Pero, joder, tiene por... Pero la mía es simétrica Pero que la mía... La mía... Oye, no puedo poner la cama, tío Vamos a poner la cama, flipao No puedo poner la cama, tío A ver, te quedan 15 segundos A ver, mesa de crafteo Vas a poner una mesa crafteo, en serio Pero va a quedar raro Da igual, la pones así y ya está Ostras, para, para, para What? Mesa crafteo Ah, vale Vale, vale Pensaba que se había puesto al revés Tres, dos Uno, ya está, tío Yo estoy muy feliz, tío He así He así Yo creo que te he ganado Eh, eh, eh De lejos mola un huevo, mira Ven aquí, ven aquí, ven aquí, boludo Mira, vamos a entrar en las casas, vale Así, sin gravedad O sea, con, con, al, 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 ponte, ponte normal Como se quita Mira, como mira Mira, como mira Odea, odea Odea, como rayos, tío Mira, mira Mira tu casa En el normal es una basura Y lo sabes Pero en el normal es una basura todas No, no Mira, ven a la vía, mira Ven a la vía Mira que porche Que pedazo de porche acabo de hacer Ostras, que porche, ¿no? Mira que pasada Entras, chaval Entras aquí Buah, dices Mira que vista Buah, tío Voy a poner la cama así abajo Ya, está bien, tío Y, y luego Si le das la vuelta ya Esto es la ¿Qué haces? Pues sí Salir Que no me toques la casa Que te conozco Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado Dejad vuestro like Para volver a hacer estas cosas Y quién ha ganado Y podemos hacer un montón de retos De casas inversionadas O, o de cosas inversionadas O, o muchas cosas Bueno Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y yo Claro, soy guapé Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós